La Profeco le acaba de dar un durísimo golpe a los influencers mexicanos, pegándoles en donde más les duele, que son sus ingresos provenientes de las colaboraciones con las marcas. Y es que de acuerdo a los datos del organismo federal, en el último año incrementaron en casi un 2.000% las quejas en contra de estos personajes por realizar publicidad engañosa, prometiéndoles a sus seguidores que iban a obtener ciertos resultados con productos que ni siquiera ellos utilizaban. Y para ponerle un freno a este tipo de actividades que ya son consideradas un fraude, el pasado 22 de agosto publicaron en el Diario Oficial de la Federación la Guía de Publicidad para Influencers, la cual establece que la publicidad y la información que divulguen los youtubers o los tiktokers ahora estarán regidas por la Ley Federal del Consumidor. Y es que hasta ahora existía un tremendo vacío legal sobre este tema, ya que los influencers recomendaban productos o ciertos servicios sin tener ningún tipo de responsabilidad sobre lo que estaban haciendo. Incluso hasta se atrevían a recomendarte tratamientos médicos, los cuales eran demasiado peligrosos para los usuarios, algo que a las figuras públicas no les importaba, ya que solo tenían en mente lograr la mayor cantidad de colaboraciones con marcas, pues estas representan hasta el 75% de sus ingresos. Pero todo esto se acabó. Ahora si promocionan una marca de maquillaje, un producto médico, o los grupos de apuestas que promueven ciertas influencers como Jerry Mua y Kareli Ruiz, deberán incluir los hashtags de que es publicidad pagada, así como una advertencia en algún lugar visible que le permita al usuario darse cuenta de que el influencer recibió un pago en efectivo o en especie para dar un review o una recomendación del mismo.